...y gobernos, la presencia de Adapito Rivera Changosanapta, la presencia por supuesto de nuestro buen amigo Chiqui Rivera. Atención a los familiares, y Benny tienen que estar preparándose, tienen que estar listos por favor, la familia Mesa, la familia Reynoso, y nos vamos bailando. Bueno, ahí estábamos vemos todas chicas, guapísimas, acompañando a Adapito Rivera Changosanapta, ahí está toda la familia. Atención a los familiares, y a la familia Reynoso, y a la familia Reynoso, y a la familia Reynoso, y a la familia Reynoso. ¡Vamos, Bibi! Una vuelta, una vuelta por todos los grupos por favor. ¡Eso dale dale! ¡Me está ya asombrado! ¡Mis equipo vamos a apreciar! ¡Alelá, al medio! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Bibi! de la familia de Andorio ahí está toda la familia por supuesto la familia de Andorio donde está Morisés muy bien la Dalí Rivera ahí está por supuesto presente ahí está toda la familia vamos a empezar bailando bailando por favor con bronce y vamos ahí y arriba arregla los ánimos eso vale eso vale se va sumando la familia se va sumando la familia Rivera la familia de igual manera la familia Mendoza en la casa la familia la familia la familia la familia la familia ¡Eso va bien! ¡Aunos de camino, por supuesto, para los señores malvinos! ¡Lo he hecho, lo he hecho, señores malvinos! ¡Atención, chicas y muchachos! ¡Atención, chicas y muchachos! ¡Bienvenida a las siguientes personas! ¡Soy saliendo! ¡Nos vemos amigos! ¡Danos Milatomar! ¡Nos vemos el saludo por acá! ¡Muy bien! ¡Señales y ciudadanos! ¡Y de los comienzos! ¡Los señores cuadritos son Walter Milatomar! ¡Miratomar! ¡Sabe la deseada de la garita de la garganta! ¡Miratomar! 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 ¡Chancasarama! y todo muy bien gracias a los aplazos de la gran culpa de ese puesto sigue casando la familia en una tarde que viene la mancha ahí están las dobles pechadas en la ropa mañana mañana muy tempranito ese cartito de gallina re confortable ahí se vienen los puyles con cariño para las señores padrinos aquí también podemos apreciar la riquísima trucha ahí está la familia ahí está la familia y este modia que es una rica trucha víctor aponte hay que sembrar hay que sembrar gracias a los cariños por supuesto para las señores padrinos la riquísima trucha ahora se viene la fruta fruta selecta fruta por los cajones las sagradas se salen a la familia y que más por supuesto con estos hermosos guaynos agradeciendo a toda la familia desde boya presente toda la familia acompañando el día de su matrimonio a nuestro buen amigo Armando Imeri quito que siga la música que siga la fiesta hermosas tradiciones y costumbres y la posibilidad de la zona feliz del mundo sigue la familia numerosa haciendo su colita esperando su turno para llegar a su regalo a los señores padrinos de Armando Imeri listo continuamos con los buenitos Super Sónico del Perú la SST ¿Api? ¡Fuera! 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 ¡Vamos por allá! ¡Ahí está la rica fruta! ¡Ay te dije! ¡Sontiendo su correcto! ¡Gracias familia! ¡Gracias! Cortando cariño Gracias por todo Atención, tiene que sacar risa la familia La familia de la mesa Atención, familia Ferrantes Familia, Roendoso Rivera Aquí está, aquí está su amor Y se vienen los pares Atención, familia Roendoso Señora niña La familia de la mesa Eso dale, dale Esto, continuamos Señoras y señores Qué bonito es cuando la familia participa Por supuesto, le dimos Lo desea a ellos El aprecio, su dinero Para los recientes casados Así que ahí estamos apreciando Visualizando la participación Así que la de la familia En estos momentos Ingresando con el tradicional cumplimiento Para los señores padrinos Y tomamos entonces Un término más maestros De Super Sónico del Perú La SST Sigue llegando maestros Para los ciudades ¡Hay three, three, four, three! ¡Hoy a la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡No haganку a la molorada! ¡Una vuelta, ¡una vuelta! ¡Un vuelta cuando se acaso! ¡No! ¡Devenida los pares! ¡Ahí está los pares! A ver, señores padrinos, se vienen los panes Se vienen los panes Los deliciosos panes Bien, abuelas, señores padrinos Gracias, gracias A cada uno de los panes con la participación Seguimos haciendo la entrega Y en un ritmo panes Bien, abuelos, atención, la familia La familia que tiene que estar, por favor Gracias, gracias De las palmas, señores y señores Extraordinario Gran participación de la familia Rivera Toscano A continuación Ya estamos listos, familia Mesa Mamita Reynoso Que termina vamos a solicitar A la orquesta para que nos pueda acompañar Se viste ya la oportunidad de la familia Toscano Reynoso A la orquesta para que nos pueda acompañar